El AVE Madrid-Valencia estaba programado para entrar en servicio el año 2007. Después lo adaptaron y dijeron que llegaría el 2010. Con esta incidencia parece que se cifra en cinco meses el retraso previsto. Creo que el Ministerio ha dicho que algo menos. Y por lo tanto nosotros lo que exigimos es que esta infraestructura, de tantísima importancia para todos, continúe a su ritmo. Ojalá que se acelerara. Nosotros algunas obras las aceleramos. Pero si no es así, al menos que se cumpla con los prazos previstos. Lo que sabemos es que este tren de alta velocidad Madrid-Valencia está retrasado, que el Madrid-Alicante no nos dan fecha alguna de determinación y ralentizado prácticamente en toda la ejecución de la obra y que el Madrid-Castellón está desprogramado. Por lo tanto lo que pedimos es que las cosas funcionen, que se nos informe, que se informe la opinión pública de cómo van, porque nuestro deseo es que estas obras terminen cuanto antes y cuanto antes poder disfrutar de la comunicación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.